Te regalo mis piernas, recuesta tu cabeza en ella. Último desayuno a los siete. Hermanos. Sí. ¡Loco! El siguiente desayuno será de... ¡Qué fuerte! Empezamos con teoría o con calentamiento. Vamos a empezar... ¿Qué os apetece más? ...12 hacia abajo y como aquí estaba también insertado el diafragma, íbamos a mantener ese diafragma y ir teniendo un poquito más de control. Ok. Muy bien, vistas elásticas. Espera, que le doy. ¿Vale? Un poco de paz, ¿no? Sí. ¿Vale? Vamos a ir poco a poco con el dedo tocando. Y tú te quedas aquí. ¡Bien! ¿Vale? Ok, vete arriba. ¡Wow! Esa es de la linsiloja. ¿Vale? ¿Vamos allá? Vale, toda la... ¿Qué te pasa? Está clarísimo. Clarísimo. Venga, perfecto. Entonces... ¡Madre de eso, tú! Os la pido. Última comida. ¿O no? ¿Cómo está el pozo, boludo? Cuidado. Última comida. ¿Os va sirviendo? Tienes que subirla, entonces. Pues cógela. ¿Vale? Es porque este con el pijachándal. Ok. Es que el pijachándal... El pijachándal, claro. Se va moviendo. Vale, chicos. Eh, atención. Va, atención. Vale, ok. ¿Os sirve? Veniros para que os vean. Sí. Pues te ha pasado una cosa muy gracia. Sí, estaba aquí saliendo. Sí, no. Claro. ¿Me falta uno? Mar llegando con todo el mundo. Mar y Mar. Ay, Dios mío de mi vida. A ver, que te cojo la maquina. Qué pena. Bueno, yo creo que ya está. Bueno. ¡Os quiero mucha mierda! Disfrutad muchísimo. Vamos, gracias, mame. Adiós. Vamos, chao. Vamos, la gata, pero el segundo... Ah, vale, el segundo. ¿Hay un momento que me has puesto? Te ha gustado. Te lo juro. O sea, de verdad, creo que tienes unos agudos, Paul. Estaba nervioso, porque el otro día que estaba aquí con Vicky y la estabas ahí cantando, que no tenías esa expresión, que tampoco tenía ninguna presión, porque salía muy bien. A mí es como tú, la cantante de esa canción, que no la he vivido antes. Ya. La llevas a la llave, como la hiciste, es como, ¿qué voy a hacer? La hace súper. Y yo dije, cuando... Es que si no hubiera entrado en OT, en plan que si yo cantara las canciones que se cantan en esta edición, que cantaría las tuyas. Y que en verdad no he cantado como nada súper de vencimiento, pero me gustaría también. Joder, pues... Pues aprovecha que queda una gala. No sé, o ahora, ya, o nunca, cariño. Ay, bebé. Qué mono, por favor. Bring in the cook. It's taking to let me out. Martín. Dedícate otro. Dícate otra cosa a mí. Eso es buenísimo. Y los agapornis. En la ducha, ¿no? No sé si en la ducha o en el baño. Agapornis. Juanjo. Juanjo. ¿Qué pasa? Nada, que vengo a saludar. Ah, vale, no sabía que eras tú. Es que de verdad. Qué vallados. Ha hecho nuestro concierto de Nayara, joder. Sí, he visto el final porque estaba comiendo. Ya escampa. ¿Esto era blanco? No, no era... Ah, vale, vale, vale. Es que me la he puesto a las bibliotecas, ahora me voy a cambiar. Ay, mis gaficas, mira. Mira, mira qué gracia. ¿Has visto? ¿Pim? 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 Creo que no se nota. Un vasito. ¿Esto tiene pinta de Smajlander? Sí. ¡Ah! ¡Qué bueno, Loki! Genial. ¿Este es que? Ah, no, gracias. ¿Quién se ha tomado la molestia de este? Ah, vale. ¿Esto lo voy a hacer? Bueno, hombre, solo por visitarlo. Tenía siete metros. Una foto en el bienvenido a de cada pueblo, de cada uno. Y luego te la quedas. Si no, tengo carne. No sé si... Ah, no sé si San Fernando tiene de eso. O si no, uno que ponga un cartel hecho de carretera. Te voy a llevar a la plaza mítica de San Fernando. Yo creo que me imagino que me comen una caravana y ya está. Y a recorrer el mundo. Mmm... Yo conduzco yo. ¿Sitios míticos de San Fernando? ¿Sitios míticos de San Fernando? Tenemos que recrear la foto de Paquita, en la que está así con el cartel de... Llegando a... Navarrete. A Navarrete. Pero eso en los pueblos de cada uno. Es mi madre. Hostia, tío, que ya está en Navarrete. Es que creo que San Fernando no tiene de eso. Pero tiene que tener, aunque sea del... Está muy lejos Magallón. ¡Guau! No, ahí va, ahí va, ahí va. Dependiendo. Yo no lo he hecho en Alilea, 25 minutos. Con mi padre, 40. Si me gusta Nayara... Porque va a ponerse en una taza. Me voy a hacer un farol hoy. ¿Cómo voy a hacer esto? Hola, tú. ¿Qué más poder? Yo no creo que no me haces perdido tanto en el techo. A ver... Ay, Dios. Déjame una, porfa. Déjame una. Hazme un muñeco de nieve. Qué miedo, parece que no tienes el labio de arriba. No, 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 no. Y estas deportivas y las tantas. Yo esto. Y esto a casa. Entonces, ¿qué hago esto si lo meto en la maleta? Lo que voy a quedarme. Claro. Por si me quedo claro. Vamos hacia la puerta. Quiero cuatro minutos. No hace falta Ya que me lo cuentes Si yo ya lo siento Que no quieres más de mí No hace falta Que me enseñes los dientes Si ya no te hace gracia Y no quieres más de mi corazón Y ya que me esquivas la mirada Que ya no te importa nada No ves que voy dando tumbos Persiguiendo tu calor Y tú no dijiste nada Y tú no dijiste nada Que esa mierda envenenaba Que ibas a cortar mis alas Y después a hacer borrón Porque ya no te hago falta No hace falta Ya que me lo cuentes Si yo ya lo siento Que no quieres más de mí No hace falta Que me enseñes los dientes Si ya no te hace gracia Y no quieres más de mi corazón Y ya que me esquivas la mirada Que ya no te importa nada No ves que voy dando tumbos Persiguiendo tu calor Y tú no dijiste nada Que esa mierda envenenaba Que ibas a cortar mis alas Y después a hacer borrón Porque ya no te hago falta No hace falta No hace falta Ya que me lo cuentes Si yo ya lo siento Que no quieres más de mí No hace falta Que me enseñes los dientes Si no te hace gracia Y no quieres más de mi corazón Y ya que me esquivas la mirada Que no te importa nada No ves que voy dando tumbos Persiguiendo tu calor Y tú no dijiste nada Que esa mierda envenenaba Que ibas a cortar mis alas Y después a hacer borrón Porque ya no te hago falta No hace falta No hace falta Ya que me lo cuentes Si yo ya lo siento Que no quieres más de mí No hace falta Que me enseñes los dientes Si no te hace gracia Y no quieres más de mi corazón Y ya que me esquivas la mirada Que no te importa nada No ves que voy dando tumbos Persiguiendo tu calor Y tú no dijiste nada Que esa mierda envenenaba Que ibas a cortar mis alas Y después a hacer borrón Porque ya no te hago falta Porque ya no te hago falta Porque ya no te hago falta Si no te hago falta Que soy airea No puedes escapar No te hago falta Y tú no dijiste nada Que esa mierda envenenaba Que ibas a cortar No te pides No te pides No te pides No te pides ¡No te pides! ¡Tú! Pero qué... ¡Qué barbaridad! ¿Qué haces cantando? Te voy a hacer todas hasta abajo. Eh... no. Cuídate. ¿No sabes que yo no me pongo mal grabando? No, vale, vale. No, voy a... 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 Escribem que tot no vol ser fàcil, cantarem la nostra vida en un paper. Marjarem amb els dies reals i amb el somriure dels que ja no hi puguin ser. Escribem que tot no vol ser fàcil, cantarem la nostra vida en un paper. Marjarem caminant per les estrelles. Marjarem caminant per les estrelles. No la sé, ni en dos o'haztame. Do... No... 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 Oh no... Voy a ir dejando maletes. Con José ha ido, ¿no? ¡Qué guapa! ¡Ay, claro! En este rincón no he estado nunca. Yo creo que aquí, detrás de esta puerta, tampoco he estado nunca. Sí, detrás de esta puerta, sí, con Ruslana. ¿Eh? Deja de despedirme. ¿Que deja de despedirme? ¿Por? Porque voy a volver. ¿Si le doy? Hay que confiar. ¿Qué pasa si le doy? Que sabrían las puertas dentro de tres años, porque es de los centros más lentos del mundo. Ahí tampoco he estado nunca, ¿no? Sí. ¿Ah, sí? Cuando nos fuimos en Navidad, pude ver. Sí. ¿En Navidad? Ah, que te dicen hasta el sol. Sí, de alguna razón. ¿Con las maletas? Claro. Me han ajustado más. Es que antes estaba como un poco holgado y quedaba rara. Está como prieta. Perfecto. Me sorprende, porque soy como horrible haciendo maletas, pero están ya. Está guay lo de tener la bolsa esa. Ya. Es como que lo que no te cabe lo metes ahí para una semana. ¿Qué más gigante que me ha hecho? Voy a poder decir a mis hermanos quién era Clara. Qué bonita. ¿Por qué no? Qué horror. Clara. Mira qué guapa. Mira, por fin. Mira. ¡Gracias! 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 ¿Pero qué haces solito? ¡Me he rendado solo! He quedado más solo Me he hecho un magallón de maleta Casi no me queda nada Qué guapo Es guapísimo Qué genial Te tengo que contar Oye, he visto tú Es que me encanta Tu ropa de la final De vaquera, ¿no? Yo también he visto lo tuyo Ya, pues es que he visto lo tuyo y he dicho Joder Es que en principio les dije, quiero ir de blanco Y luego les dije, no sé por qué, venga, da, de negro Y ahora he visto lo blanco Bueno, si yo me voy, puedes ponerte eso No te vas a ir You are not going to go To leave You are not going to leave ¿Ok? Ok Let's go Buah, me he medio despedido de vestuario, he llorado, casi llorado, bueno, no he llorado, y como... ...lacrima. Qué mono. Puede ser un buen abrazo, ¿ví? ¿Qué? ¿Qué me lo hace? ¿Eh? Qué peor haces. Ayyyy. ¿Vienes? Voy. Se está haciendo mi tostada. Qué boobies. Te has mazado. Es que así, me han apretado. Está genial. Este collar. Best look. ¿Best look? Guau. Best looking. Y esto. Ya que se me ve. Ah. Ahora... ¿Por qué no gira? Ahí. No me lo metas. Vale. Anybody, baby, three months. ¿Eh? Me han cortado también. Ya. Muy bien. Esti también, ¿no? Un poco. Ay va. Fuck. ¿Qué dices? A ver. Está bien. Está bien, está bien. Perfecto. Let's get up. Cinco. Lucas y Paul. Ahora hay directo. ¿Clara? Sí, claro. Let's get loud. Bueno, pues voy a acabar. Pirate. No me jodas. No podemos. ¿Eh? Que no podemos desaparecer. Del directo. No hay nadie. Pues vamos a merendar. ¿Qué te vas a hacer? Es que me quiero comer eso. Come, come. Mira. Me han dado la bolsa a eso. Tengo zapatos. ¿Zapatut? Zapatut. Hecho aquí, tato. ¿Y esto? ¿No? ¿Y los libros? Bien. También. ¿Qué hago con ese pantalón? Pues dármelo. No, mira. Ya sí. Dejármelo aquí. ¿Cuántos costos te dejo? Nada. Un cazóncillo. ¿Qué va? ¿Y la camiseta que pone Mártir? ¿Solo? Claro, esto no. Es que esto lo uso bastante, la verdad. Bueno. Me lo voy a quedar. Vale. Punto. A joderse. Para mí. No, 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 no. Vale, es que no me entero, porque esto sí que no vuelve. Vale, pues esto. Y en la maleta tengo más pantalones. No tienes nada que hacer. Venga, ven a andar. Vale, eh. ¿Qué hago con esto? Eso es la bolsa. O sea, llevártelo ahí. Atarlo a la maleta. Vale. El Barça. Bueno, qué guapos. ¿Qué es esto, chaval? Ven, te cuento una cosa. ¿Pero es Jota? Es... Jota. ¿Cómo que Jota? Ay, no sé. Igual. Joder, tío. Sabe todo bien, chaval. Cállate. Cállate. Let's get out. Oye, ¿a ti te vinieron los Javis, Amaya? A mí me vinieron. Hombre. ¿Cómo que a mí? Toda la gente que te gusta vino. A ver. Sí, pero es así. The Cooks. Y un disco en concreto que es mi disco favorito que se llama Junk of the Heart. Todas las canciones son como súper... Casi. Vale, ¿y es? ¿De qué? Como pop rock. ¿Pop rock? Es como muy... Para mí es verano. Con mis amigos, haciendo fotos. ¿Hacéis fotos? Hay una canción que se llama Taking Pictures of You, que es mi canción favorita. En verano hacéis fotos. Sí. Y vídeos. Te lo aplaudo, tío. ¿Tú no has visto mi Instagram o qué? Sí. Pues es eso. Bueno, no mucho tampoco, ¿eh? ¿Tú no me has visto mi Instagram o qué? Yo, tío, sí te mire. ¿Y qué tengo en Instagram? Selfies, así. ¿Y qué más? Un stalker. ¿Eh? Fotos... ¿Qué te acuerdas? De eso. ¿Tienes un post de J-Bendó ganando? ¿Subiste algo cantando? Con alguien. Antes de la gala. Cero. Un reel con Amparo. Ah. Ah, eso. ¿Qué canción? Ay, una canción preciosa. Eh... De Pablo Alvarán con... Malú. Eh... Pfff. Mi... No. Miedo. No. Miedo. No. Miedo. He dejado de hablar. El fantasma de la soledad. Ahora entiendo me dijiste que... de Luis solo queda... Subir otra vez... Y es que... Vuelvo a verte. Y es que... Vuelvo a verte. Y es que... Y es que... Vuelvo a verte otra vez... Tenía una destacada también llena de canciones. Cantando tú. O sea, creo que la borré. Una destacada de Amsterdam. Sí. Y va un poco más. ¿Y yo? No te acuerdas. De nada. Pfff. Mmm... Es que tenías cosas raras. Es que no tenías a... No te tenías a ti. No te tenías a ti. Sí, sí me tenía a mí. Tenías... Una M. O un puto. ¿Qué? Pfff. Una destacada que ponía... Mi. O que ponía... No tenían título. ¿Hm? No tenían título. ¿No tenían nada? No. No se puede eso. Sí se puede. Hay trucos. Ponen un asterisco o un punto o algo así. No. Es una web. Es un link. Ah, vale. Pues claro. Eso yo no me lo sé. Pero eso he dicho un punto. Pero si te hubieras fijado te acordarías que no había nada. Y ponía paisajes. O el mar. Será que mis fotos no son como muy... Muy específicas. Bueno, sí son específicas pero no son como... Yo. O sea, sí soy yo pero... Mi directora de musicales me ha echado la bronca por eso. No... No. No. ¿Qué me ha dado? ¿Qué tenías? Una foto con un paraguas con mi hermano en un lago. Unos puerros. Una bolsa con los porros de mi estatuto Del huerto Con fotos con mis amigos Fotos mías Una así en la ventana apoyado De espaldas en camiseta Como a contraluz Vale, perdona Por no fijarme en ti Literalmente tú has dicho que tenía un reel Y una foto así Es que eso te lo puedes imaginar Seguro Y yo te he dicho un paisaje El espejo así Con los rizos Porque esa la hemos visto mil veces en vestuario Ya sabía que estaba Una vez y ya sabía que existía Parece que estamos actuando Te iba a preguntar antes No se me ha olvidado Es que yo creo que es la vez que más tranquilo estoy con la canción Bueno, no igual la vez que más Pero estoy Viniendo de la semana pasada que estaba fatal Por ejemplo Ya Se nota muchísimo ¿Tú? Estoy tranquilo, sí O sea, fuera de la presión de la gala La actuación La disfruto la gala Cada ensayo la disfruto Wow, es que he visto Wow, ya ha sido He sentido algo en el ensayo Que no he sentido en ningún otro Que ha sido en el pasillo Cuando paso de la peseta Pues que tú no me has visto, ¿no? Ni una Como paso de la peseta Al pasillo de la pasarela Al principio Que hago el paso este Que luego está en el pasillo de bailarines Están como animando y tal La verdad es como que les he mirado Y me han dado como alegría Como que me han dado de repente Y he hecho No sé Pues lo he sentido así Que guay Como que les he mirado de verdad Y ellos a mí Qué bonito Cuando acabamos siempre me hacen en plan Porque acabamos asfixiados Muy bien Quito esto ¿Cómo es tu fondo? ¿No lo has visto? No me has visto Claro que no Ay, lo has visto Es una chulada ¿Cómo es? Es verde agua, todo oscuro Como un parque de atracción abandonado Que se mueve con Noria ¿Qué? Tengo un Tengo un Un balancín Oxidadísimo Ay, qué pena Y una Cosa así de subirte un red Como una Noria a mitad De Noria Qué pena Y yo en medio Y el fondo es como todo azul, verde Verdoso, verde Verde Mira, ese verde Verde de la lámpara Y como Bueno, como en los cojines Eso, así Pero más oscuro Con negro y tal Como con oscuridad Qué oscuro Qué bonito Estoy todo el rato Mirando para adelante Fuera Fuera Toca afinar eso, si no Vamos Siempre lo afinas Vamos, escucho el música Vamos, escucho el música Vamos, escucho el música Vamos, escucho el música The world could show nothing to me So what good would live into me God only knows what I'd be without you God only knows what I'd be without you God only knows what I'd be without you Oh, 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 oh Yo-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o. Only knows what I'll be for without you. ¿Vale? ¡Garolinos! ¡Garolinos! ¡Garolinos, ir a la gira, ¿no? ¡Hombre! De una, debería. Si no va, me enfado. ¡Oh, oh, oh! Si no estoy despierta, déjame sañar No me beses en la frente Sabes que te oí llegar Y tu beso sabe culpabilidad Tú me admiras porque callo y miro al cielo Porque no me ves llorar Y te sientes cada día más pequeña Me despieras de mirar a mi vida Tómame O déjame Ni te espío ni te quito Libertad Pero si dejas el nido Si me vas a abandonar Hazlo antes de que empiece a clarear Tú me admiras porque callo y miro al cielo Porque no me ves llorar Y te sientes cada día más pequeña Y escribas mi mirar Y escribas mi mirar Que mirar No, 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 no Ahí está ¿Cuál? Vamos a hacer la cigarra Hm... bueno, espera Ya no me cantes cigarra Son sonete Vengo de despertar Porque no se ha calor en mi alma Pero me salte La negrina lo lleva en la rama Y se muere la serie de mi nombre Y ahora me descubre la fada Meclo flotilo, estoy concentro Lo paso nada, me es pobre y contento Estoy feliz, aunque parezca más muerto Debo la muerte, pero ahora lo contesto Le doy gracias que me presiono Y mi mis... Voy a repasar Te mazo, eh Gracias Me voy a poner tres pares de calcetines Debajo de esto Es que me están un poco grandes ¿Vienes? ¿Me haces? Let's get loud Let's get loud Let's get loud Let's get loud Ahora nos la hacemos Pues bien, por favor, retira A ver, tú ¿Qué me estás chumeando mis cosas? No, no, no ¿Ves? ¿Ves? Mira Mira Perdón 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 ¿Sí? Sí Salió la monja en la foto Mi color de huevo Me explica cómo han aparecido de repente esas fotos Háganos Es que estaba mirando fotos viejas antes Ah, vale Y justo me había quedado ahí Eh, no Hacemos con... ¿Pablo? ¿O con Juanjo? Con Juanjo Después me haces con Pablo Ok Después con Nallara Nallara Ay, me encanta Se ve horrible Ay, me encanta Se ve horrible Dale Ahora choco de lenguas Ahora juntando las lenguas Venga Brutal Yo solo te bailo a ti Joder, qué horror de comer Es que ves Si ves así Se me sale tu apier nota Joder Mira estas Quería pillar su cuerpo entero ¿Te hago ahora? No Luego cuando me vaya ¿Es que están ellos ahí? Sigo tus marcas en mi piel Y hoy solo te voy ¿Y mi móvil phone? ¿Mi móvil phone? Adelar Adelar Ah, hija mía Si es que ¡Vamos! ¡Qué bueno es lo que está Me haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Hola Es la última recena ¿Te puedo robar una cucharada? Claro La última recena Los dos Es de una maleta grande Espero Vale La crema Tener regalos ¿Qué haces? Eh No No me he ido Estoy aquí No P Snow Gracias. Sí. Vale, vale. Toma esta, te doy esta también. Aunque no te la pongas. Es que ya no me cabe. Como esta. ¿Qué es ahí? ¿Qué es ahí? Mario... Claro... ¡Gracias! Buah, como te vayas, chaval Me muero ¡Gracias! ¡No! Yo sigo aquí, eh ¿Hala? Estoy aquí Esmeralda. Hola, buenas tardes, noches. Estamos ready para una gala 11 de espectáculo. Madre mía, qué miedo. Qué pasará. En fin, incertidumbre. ¡Ahí! ¡Que ha venido agotado! ¡Martín! ¡Cuarto finalista! ¡Felicidades, corazón! ¡Martín, cuarto finalista! Estaba en la casa. ¡No! ¡No me lo creo que estoy aquí! Ya o se me ha escuchado. No me hace lo normal. Lo de siempre. Vale, de ahí estábamos hablando. Tío, en tu actuación está en modo grupo. De repente a mí llegó... Te he visto cuando miré el sofá, que los miré, te veía y... Mira, me muero en ese momento. O sea, vamos. O sea, no me esperaba, pero es que nada. O sea, cuando yo empecé a hablar, yo era como, ostras, vale. Era como muy concreto, ¿no? Pero antes... LOL. Ha sido un momentazo. O sea, es que, vamos, me he saltado ahí... O sea, desde que dijeron... Y la versatilidad y todo. O sea, eras tú. Gracias, Cristina. Te amo. ¿Qué más que la quieres tú? Es que es la parte de arriba que está a tu lado. No. Mo' buff. Y no, ya he cantado. Y ya me he quedado ya... Otra vez, todo el rato. Por la sensación que has tenido cantando. No, pues porque después de cantar esta canción me... Ya. Y luego no me sale de repente... Y ya me he acostado otra vez. O sea, no, no. Rollo, esta semana ya es como... ¿Vale la carta que te he dejado? Hombre, ahora no, porque ya me muero. ¿Le has dejado una carta? No, lo que quieras tú. No, 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 no. No.